Les confieso que yo tengo un delicioso agotamiento emocional. Las retinas a lo loco de tanto ver el asombro que se me tranca aquí en el huerguero. Vente conmigo y te lo cuento desde África. Valen de Viajes es una presentación de Polar Pilsen, Vanesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. ¡Vamos a conseguir los auténticos sombreros africanos! ¡Ahora sí me puedo ir de safari! ¡Sendo sombrero! ¡Llegué a Botswana! ¡Ahora sí estoy con ataque! ¡Con ataque total! Este es el autobusito que nos vine a buscar. Aquí es donde estamos llegando, donde nos vamos a quedar esta noche. Este va a ser mi momento más emocionante. ¡Ahora sí! Mi Valen querida. Qué gusto concretar uno así físicamente. Me dijeron que cuando te abrace voy a estar abrazando a toda Venezuela. Me han comentado. Así que estoy dando un abrazo a toda Venezuela ahorita. ¡No, qué bello es eso! Yo estoy frenética. ¡Frenética! Ahora sí es verdad, este safari empezó. A partir de este momento no vamos a ver asfalto en 10 días. Pura tierra, puro polvo, puro safari. Botsuana en su pureza. Ustedes tienen que verle la pista a Arturo. Miren, hasta la cámara. Miren los zapatos, miren los crocs. ¡Qué corporativo este hombre! Y esto es para sostener la cámara aquí en Topesa. A mí me gusta siempre ir adelante. Así que aquí voy al lado de Cosi. I'm going next to you. You're copiloto. We say copiloto. Copiloto. Yes, copiloto. Ustedes no lo van a creer. Eso que está ahí. Eso. Es pupú de elefante. Y por eso tiene que tener cercas en las casas. Es decir que aquí, en esta zona, el peligro no son los ladrones, porque esto es algo muy seguro, sino los animales salvajes que andan de su cuenta por todo esto. Esto es otro universo, definitivamente. Imagínense que ya apareció el primer elefante. Por supuesto, el único que lo vio fue Arturo. Y lo estamos buscando. Y uno no puede llegar y lanzar. Y decir, ay, déjame buscarlo para ver. No. Eso no se hace. Eso fue lo primero que me enseñaron. We missed it. We missed it. We missed it. I'm sure we'll see another one. I'm going to see. We are going to see another one. We are going to see another one. We'll see his brother. We all start seeing animals now. Especially elephants, impala, kudu, maybe zebra. A partir de este momento ya no vamos a ver más vacas. A partir de ahorita es la zona salvaje. La que estábamos esperando. Esta es la carretera por donde andamos. Empezó la felicidad. No lo van a creer. Estamos viendo el primer elefante. Ya va. Que está como lejos. Para ver. Just see the back, eh. Ah, coño. Lo vi. Lo vi. No. Sí, lo vi. Me va a dar una vaina. Ahora sí es verdad que estamos viendo los elefantes. Miren esto. Al lado del camino. El primer elefante de mi vida. Aquí estamos nosotros en el carrito. Y aquí están ellos. Quiero que se den cuenta lo cerca que estamos. Qué cosa tan solita. Los primeros siempre serán los primeros. Te causan una emoción que, bueno, es la primera vez en la vida que veo un elefante en libertad. Chao, primeros elefantes. 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 Ahora estamos viendo cebras. Seis cebras, Cosi. Seis cebras. Seis cebras. Seis cebras. Seis cebras. Tienes cebras. Seis cebras. A nosotros los venezolanos, las cebras nos recuerdan a Soto y a Cruz 10. Porque son cinéticas. Qué hermosas. logramos ver nuestra primera jirafa y aquí hay otra se está parando en África se podría decir que el animal más típico del África es la jirafa nunca hubo jirafas en otro lado del mundo mirenla parece que estuviera cojita esta es la entrada a Moremi aquí está nuestro grupo esperándonos qué bonita la entrada a la reserva ordenadita y vamos a ver dónde está el baño por aquí descubriste el baño solo lo descubrí lo conquisté y he dejado huella bueno como debe ser cuando llegas aquí a la entrada a la reserva debes firmar lo firmas en Venezuela ella me dice que puedo ver el mapa quiero que sepan que aquí la gente es súper súper amable nosotros vamos a andar por todo esto y 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 Arturo, ¿por qué se echa de pantano así? Sopra dos cosas sobre todo, para protegerse del sol y protegerse de los mosquitos y de los insectos. Porque los elefantes parecen que tienen una piel muy dura, pero realmente es muy sensible. Ya se terminó de bañar, se va fresco y feliz. Esto es inconcebible, la tranquilidad con la que andan cerquita de la gente normal. Como caminando por Sabana Grande. El elefante, patrón, marcha patrón. Sí, ahora es muy limpio, no, es solo lo opuesto. El trinco es limpio, sí. No, no, no. Me dijeron que Botsuana era el país donde hay más elefantes. Tenemos apenas cuatro horas en el carro y apenas diez minutos que entramos a la reserva. Y miren todo lo que hemos visto de elefantes. Primero aquel grupo de cuatro elefantes y ahora este elefante tranquilazo, dándose un baño de dolor. Imagínense lo que va a ser esto. Y resulta que también los vi en toda su cotidianidad. Quiero que vean lo cerca que lo tenemos. Fíjense dónde está el carro y fíjense dónde está el elefante. Dios, qué imponente. Miren esto. Qué mañana tan gloriosa. Arturo me había preguntado, ¿qué quieres ver? Y yo le dije, un elefante tomando agua. Y ella estuvo, el elefante tomando agua. No había sino que esperar. No había sino que esperar para el elefante tomando agua. Sí, entonces se tomó y tomó. Pero estoy seguro que no está lleno. Él todavía quiere algo más. Porque, ¿sabes? Un elefante puede tomar aproximadamente 200 litros. Solo una visita al río. Solo una saca puede durar 9 a 10 litros de agua. Solo una. No habíamos logrado ver ninguna mamá elefante. Y aquí por fin la tenemos con su cría. Río, esta es una mamá elefante con su bebé. Este bebé es como Teo. Tiene como 4 meses. No es un niño grande como tú. Tú eres como así, como ese que está allá atrás. Un elefante tiene bebés cada 4 años. Porque se pasa 2 años preñada. No importa cuántas veces vea los elefantes. Lo conmueven igualito. Ese animal tan grandote que yo solamente había visto en zoológicos de niñita. El elefante del zoológico de Maracay. ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! Los impala con la luz más bella que puedan tener. Hay un hombre dominante. ¿Cómo es esto? ¿Es un hombre con él? Just one in charge of all these ladies, eh? ¿Sabes? La dominancia no dura mucho tiempo en impala. Con muchas mujeres, se concentra en las mujeres. No come mucho, así que se hace mal. Si otros hombres vienen, se hacen fácilmente las mujeres. Así que el gin pool en impalas es muy bueno. Y por eso vemos muchas impalas. Creo que la impala es la antelope más sucesiva en Botsuana. Pero se dan cuenta que eso le pasa por insaciables. Por no querer compartir. Y entonces se ponen débiles y de todas maneras en algún momento le quitan a las niñitas. Así son los impalas. Insaciables. Esto lo llaman el árbol de las salchichas. ¿Has probado? No he probado, pero el doctor tradicional, el medicinista, descubrió la ayuda de las frutas. Estabilizó el cáncer de piel y le hizo la lucha. La lucha de la Kigelia Africana. Es matagajudo. Africa Matagajudo. Y ya les voy a mostrar nuestro hogar por los próximos dos días. Esto a mí sí me gusta. ¡Miren cómo nos reciben! ¡Bienvenido! Este lugar me fascina. Hola, soy de Venezuela. Mi nombre es Valentina. Mi nombre es Kelly. Kelly. Sí. Ok, estaríamos juntos aquí por muchos días. Just moving. Ella cocina como los dioses. Y miren lo que está diciendo Arturo. Miren cómo nos reciben con la mesa puesta. ¿Qué les parece nuestro campamento? Ahora les voy a enseñar mi carpita. Mi hogar por dos días porque nos vamos a mudar cada dos días. Quiero enseñárselas primero por fuera para que vean el tamaño. ¡Grande! Y ahora vamos a verla por dentro. Abro aquí el cierre. ¿Qué? Miren cómo me tendieron mi cama con sus toallitas y todo. Y cuando sigues para acá, el baño. Bueno, ¿ven? Esto es lo que llaman una letrina. Y esta es mi bolsa para bañarme. Al aire libre. ¿Qué más necesita alguien en la vida? Más nada. Todo el mundo ha instalado en su mesa. Miren esa belleza de mesa. Aquí está la familia. Ahorita vamos a ser parte de, no vamos a estar mirando las faunas de un balcón ni desde una ventana. Vamos a estar viviéndola, escuchándola, oliéndola y vamos a tener que tener todos nuestros sentidos, el olfato, el oído, la vista atentos. Cuando vemos un león, un leopardo, no moverse. Si quieres que el león voltee, hay que esperar que voltee. O sea, mientras nosotros, si te esperamos menos, mejor vamos a pasar unos safaris increíbles. Los van están yo creo que en el sitio. Son las 4 de la tarde. Esta es la hora perfecta para salir de safari porque la luz empieza a bajar un poco y los animales están activos. O sea, yo vi algo, pero... O sea, yo vi algo. O sea, yo vi algo. O sea, yo vi algo. Falsa alarma. Falsa alarma. Cosi tiene una sensación de que va a aparecer un cheetah. Look at his face. He has a face of cheetah. That the cheetah is going to come. Como me verán, mi inglés es machucado, pero no importa. Cuando los animales están viendo todos hacia un lado, algo debe pasar. Y aquí hay unas jirafas que estaban viendo para allá. Fíjense cómo es. Es una actitud completamente vigilante, fíjense. Esta es una tensa. Esto me parece buenísimo. Me siento así como que estamos estando. Tratando de entender el comportamiento animal. Y nos vamos metiendo por todo esto a ver qué es lo que pasa. Y se llaman por radio y se dicen cosas que no entendemos porque estaban hablando de Lutzuan. Aquí nos estamos acercando a unos ñus. Son animales muy inteligentes. Porque se mueven mucho en unidad. Dicen que los ñus tienen lo que le llaman conciencia colectiva. Y se mueven como si fueran humo. Es como una mezcla de varios animales. Una cola de caballo. Cuerno de búfalo. Una cara extraña. Se parece a la bestia de la veira bestia. Es extraño. Tiene como que la espalda como mezcla inclinada. Aquí en África es gentil la gente y los animales. No me van a decir que esos ñus no nos modelaron. Y aquí están todavía. Qué animales tan gentiles. Pero no solo animales vemos en África. Ustedes están viendo ese árbol. Ese es un baobabs. El árbol africano. El del principito. El árbol africano. Es bastante interesante. El árbol africano. Que se creó. Un árbol africano. Ahora vamos al río para ver qué está pasando en el río Porque Cosi sigue con la sensación de que hay algo importantísimo Y eso es lo que vamos a buscar Y él es tremendo director de fotografía Porque él también toma fotos Entonces todo el tiempo está buscando la luz La luz perfecta, el movimiento de los animales Siento un olor por toda la sabana Es esta mata Esta mata tiene un olor, es raro, es fuerte Tú de repente sientes que tiene estufo Sabe, como que no te pusiste desodorante ¿Cómo se llama esa mata? Wild Sage Wild Sage Es uno de los olores que asociado con el safari En los vecinos, lo usan para uso de medicina Lo cura la mayoría de las enfermedades de sangre Y es una buena repelación de mosquitos Es bueno que pregunté por la mata porque sirve para todo ¿Ok? Wild Sage Y llegamos al río Komoti Se ve que esta no es la época de lluvia Parece que vamos a ver unos discopótamos Pero no estamos seguros Como que son bebés Una jirafa y viene directo para nosotros Cruzó por acá para que la viéramos de lado Acabamos de oír un hipopótamo que dice ¡Qué guay! Una cosa así Estamos viendo el atardecer El mundo se puso rosado en África Así se despide nuestro primer día de safari Y llegamos del safari Y miren lo que conseguimos La mesa puesta con sus lamparitas ¡Qué elegancia! Aquí solita en mi cuarto A las cinco y media de la mañana Les cuento que anoche Nos dieron todas las instrucciones de seguridad O sea, olvídate Tú no puedes salir de esta carpa ni muerta Pase lo que pase Porque claro Ahí están los animales De su cuenta Las pesadillas De repente Yo hubo un momento en que yo dije Aquí hay una culebra en mi cama Y entré en pánico ¡La culebra! Porque claro Te obsesionas Y estaba a punto de gritar Pero nos dijeron Los gritos son de emergencias médicas Básicamente Hasta que Bueno, nada Me di cuenta que Eso era una pesadilla Y aquí estás Absolutamente Nada Una carpa Esto es una carpa Pero lo que te explican es Para un animal Esto es un bloque Bueno, nada No se metió nada No se metió nada Solamente yo pensando Fíjense Oigan ahorita Eso es un león Y está aquí Al lado Qué emoción Saber que estás En plena Sabana De Botsuana En África Nos levantan a todos A las cinco y cuarto Te traen el agua Tivecito Qué detallazo Esto está lleno De todas La gentileza Todas las comodidades Todo está resuelto El desayuno El desayuno A las seis de la mañana Y aquí está El fuego encendido Porque te sacan el café Directo del fuego Algo para que nadie diga Que está frío Y aquí tienen avena Lo que a mí más me gusta En la vida Rosy me está preguntando Si yo pude grabar El león Ahorita se oyó El león El león Es justo aquí Estamos hablando Y le dijeron Aquí estoy Esta es mi tierra Esta es mi tierra Eso es lo que dice el león Esta es mi tierra Esta es mi tierra En este campamento Los abrazos son permanentes Miren este detallazo Esta cobijita Para que te la pongas Aquí así Porque es que aquí Hace frío O sea Hace frío en la mañana Me gusta Muchísimo Esta filosofía De Cosín Que es Ver las huellas Es oír Es darte cuenta Qué es lo que te está contando La sabana Antes de salir Qué cosa tan hermosa Como él se asoma A leer la noticia Estos africanos Son una divinidad De gente Esto sí es El auténtico Regalo De la mañana De hoy No puedo creer Que esto me esté pasando A esta hora Mirenla Este es un puro Es el antílope Más grande Que hay aquí Mirenla Eso Cachos ¿Para qué son las rayas De las cedras? Les sirven para Cuando se traslapan Uno no sabe Dónde comienza Una y termina otra Entonces Genera cierta confusión Un tipo de camuflaje Y es bien interesante Porque las líneas Más delgadas Las tiene la cara Y en las patas Donde tiene la piel Más delgada Pero hay un nuevo estudio Que dice Que son para espantar A los tábanos Que son los que chupan la sangre Es una nueva investigación Que he estado leyendo El otro día Miren cómo se pusieron Todos Entrando para acá Qué imagen Qué momento Vimos a esta jirafa Con ese amanecer Estas cebras Con esa luz Pero ahora Lo único Que quiere Cosín Es el león Fíjense Que la de este lado Es mucho más oscura Ella es mayor Y se está acercando A la más jovencita Que es más clara Mira cómo se cruza No Me encanta la pregunta De Arturo Si fuéramos jirafas Yo estoy segura Que sería la oscura Soy la mayor De todo este grupo Son apenas Las siete y media De la mañana Y ustedes se dan cuenta Todos los regalos Que nos ha dado África Qué generosidad tan grande Males Males Son dos machos Esto es lo que se llama Una jirafa Escondiéndose No tiene manera Es el animal más alto Del mundo Y está metidita atrás Como a que no me ven A que no me ven Esta es Una jirafa Macho Llama yo Mirenla Totalmente Casi negra Se dan cuenta Que con la edad Adquieres un estilacho Importante Volteo Abiertos Estas camionetas Son un tractor Esto es pura arena Porque Botsuana El 70% de Botsuana Está en el desierto De Kalahara Arena total Miren esto Yo les confieso Que toda la vida Yo he querido ver Un hipopótamo Que no sea National Geographic Sino verlo yo En vivo Con mis ojos Y ahí está Arturo dice Que no se va a mover Que se puede pasar Siglos ahí El primer hipopótamo De mi vida Eso yo si quería verlo Saliendo del agua Mirenlo A veces cuando vemos Hipopótamos solitarios Es porque han sido Expulsados De sus grupos Porque son competencia Por un macho dominante Pero a veces También vemos A madres con crías Que cuando resignan Las crías Las sacan del grupo Porque los adultos O los dominantes Matan a las crías Porque cuando crezcan Pueden ser sus rivales Y los pueden sacar Del grupo Y los pueden Entonces Los matan Para que no lleguen A ser adultos Ese hipopótamo chiquito Puede ser hijo Del que lo mata Se hundió Estoy en shock Emocional De verdad Ya vimos al hipopótamo Así fuera un momentico Y nos vio Y lo vimos Y ¡guau! Estos animales Se llaman Topi Corren durísimo ¿No Arturo? Mira los hipopótamos Mira todos estos Que hay aquí Pero hipopótamos Para tirar Para el techo Yo creía que eran Unas piedras negras Fíjense La distancia ¿No? Nosotros estamos aquí Allí está el río Y apenas hace así Aquí tenemos Los hipopótamos Todos siempre Cerquita Vale Miren Todos los hipopótamos Allí Se arrichó Es gigante En la naturaleza Hay que esperar Y quedarse allí Y que ellos Hagan lo que van a hacer Fíjense Todo ese espectáculo Que nos dieron Los hipopótamos Y aquí los tienen otra vez El señor Y la señora Hipopótamo Fuera del agua Y miren Allá viene El bebé Y se va a meter En el agua Son las 10 10 de la mañana Hemos tenido 4 horas De glorioso safari Con montones De animalitos Felices En libertad Y en este momento Nos acabamos de parar Para descansar Y miren dónde estamos Esta es la vista Que tenemos Qué más Se le puede pedir Al universo La clase de euforia Que yo cargo En el alma No me cabe Cuando yo les digo Que lo que ustedes Quieren hacer Háganlo Así se tarde 69 años Háganlo Por caridad Siento que Este safari Me lo merezco De verdad Me lo merezco Así se prepara Aquí La merienda Miren las mesitas Que tienen Estas Buenísimos Buenísimos Esto es Insólito Miren Las mermeladitas Estoy Yes I'll have everything Ustedes no se imaginan Lo útil Que puede ser El pupú De los elefantes Ya Frank Nos va a explicar So It's actually Very very useful In Africa It's not only Kaka But since Elefants Eat different Hebs Some of the Hebs they eat Are quite medicinal So some people Boil it And they drink The concoction As antioxidant So it's only Full of enzymes And chlorophyll Not too much Miren que pájaro Tan hermoso Which verse Is Ed? Yellow-billed Hornbill In the movie Lion King Is one of the Characters Zazu The pig is yellow So when it's flying It's like somebody A chac A banana So you call it Flying banana Flying banana Para nosotros En Venezuela El cambur Volador Estamos tratando De ver Unos chacales Que es como Un zorro Pero más pequeño Se ve como Un perrito Un zorrito Este es el chacal Mirenlo Se come Lo que dejan Los tigres Yo les voy a enseñar Este safari Que se mueve Fíjense Todo se hace aquí Miren el horno Yo no lo puedo creer La maravilla Es la celda solar Aquí puedes cargar Absolutamente todo Y todo el tiempo Lo tienes Todos podemos Cada día Dejar dos piezas De ropa Para que no las laven Lo que por supuesto No vas a dejar Es las pantaletas Los interiores Porque sería una falta De delicadeza Pero todo lo demás Aquí está Por supuesto Se necesita Un camión Así De este tamaño Y además Estos trailers Imagínense Todas las carpas Ustedes se pueden imaginar Lo que es traer Todo esto A la mitad De la nada Y además Mudarnos Cada dos noches Siempre tienen Agüita caliente Para ponernos En la ducha Y para lavarnos La cara Les voy a decir Una cosa Esta mañana Cuando estaba El agua caliente Para lavarse la cara Fue un abrazo De todos ellos I love it I love it Wow This was great Yes Wow You're so good I love it I love it I love it Ahora sí Nos va a dar Una vaina Aquí a todo el mundo Un león Es una leona Una leona Lo que todos Queríamos ver Desde la mañana I'm in position Myself Nicely Wow Ya van a ver He doesn't want El león Es un león joven Te das cuenta El león Están viendo El león Están en Fuki Fuki Están tirando Action Están en pleno Fuki Fuki ¿Qué es eso? The female Will move out Of the pride Then the male Will join Her They will stay For six days Mating Away from the pride Every Fifteen To twenty minutes They mate For six days Every Fifteen To twenty minutes Then If it's not The dominant Like this one It can take six days With him Then If the dominant Male comes Will continue Les voy a decir Esas leónes Son unas Insaciables Yo estoy Que Yo oro El primer león De mi vida Esa fantasía Que tienes Siempre Desde que eres Una criatura Y después Del rey león Todavía más Y resulta Que lo tengo Aquí Apenas volteo A escasos No sé Cinco metros Este es un león Joven Que puede tener Como cinco O seis años Pero está Lo más bien Ya se están Viendo los ojos Y ahí va Otra vez Esto es un auténtico Privilegio No se creen No se creen Que esto es así A cada rato Haberlos conseguido Este Frank Y Cosi Los oyeron El ruido típico Que hacen Cuando se están Ampareando Y se montaron En los carros Y vinieron a ver Y no nos dijeron Que era Miren lo cerca Que está el carro De la leona Nosotros también Y ella Ahí Tranquilaza Yo estoy aquí De luna de miel Con mi león Jovencito O sea Que te está pasando Puede ocurrir Que como este Es un león Jovencito Venga el león Dominante Y mande a este Para la porra Y se quede Él con la leona La que siempre está Es la leona La gozona Acabamos de ver Los leones Acabamos de ver El león Y la leona Al lado Del campamento Al un minuto Diez Estaban allí That's the ones We were Listening to Copulan Cada Quince minutos Por quince segundos Y ahí Estaba la demostración No, 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 no No Todavía tengo Taquicardia Taquicardia Estoy que no creo Y estamos buscando Un sitio Para verlos mejor ¿Qué tal? Este montón De jirafas Y esta Está buscando A la otra El macho Está buscando A la hembra Y ella se hace La loca Y sigue caminando Miren el tamaño De este macho Mirenle los cuernos Y además Un macho adulto Porque miren El color Ya estamos aprendiendo Volvemos Volvemos Para continuar Con la saga Del león Jovencito Que persigue A la leona madura ¿Le hará caso? ¿O se irá más bien Con el león dominante? Esto sí es un auténtico privilegio El primer león de mi vida Y me toca Esta pareja Apareándose Por horas De horas De horas No vale No se puede pedir Hoy Nos estamos despidiendo De nuestro campamento En Blackpool Así se llama Esta zona de aquí Hoy vamos a ir Al delta De Ocabango Un muestro de copiloto Se mantendrá Hasta el final Aquí Cosim y yo Adelante Cuando llueve Bastante En Angola El delta De Ocabango Llega hasta aquí Y llena esto Y lo convierte En una laguna Vamos A buscar Un león Que nos está avisando Fran Que parece Que anda por aquí Lo mejor es el pobre león Que la leona No quería nada con él Que lo mandó Para la porra Y el león Anda por ahí Despechadísimo Que queríamos ver leones Aquí tenemos Dos Miren Que hermoso Aquí están Estos Empalas Yo pregunto Si Ellos no se sienten En peligro Dicen que no Porque ellos saben Perfectamente Donde están Los leones Y hay agua De por medio El león Tiene que estar Entre unos Diez Diez a seis metros Para poder Atrapar a un A un impala O uno de estos Antílopes Es básico El factor Sorpresa Para cazar Ahorita se están viendo Pero Saben que es imposible Cacen Cosín Dijo Que íbamos A tener Un gran día Pero Es que esto Es Como una Exageración Emocional Un Cudu El segundo Antílope Más grande Pero Miren Esa Elegancia Ocho De la Mañana Tú me dirás Y tú Los ves Ahí Nada Esto habrá Que Veinte metros Los leones Me dieron Una lección Asumiré El descanso Con esta Intensidad Me perturba La inmovilidad Me luce A ociosidad Madre De todos Los vicios Como decía Mi mamá Empezaré A quedarme Inmóvil La leona Reposa Le diré A quien Ose Perturbarme Tu creías Que este safari Se había terminado ¿Qué te pasa? La señora youtuber Ahora va A ver África Por el aire La leona La leona La leona La leona La leona La leona La leona